Música Señorita disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? ¿En qué anda Felipe? Póngase seria por favor Contésteme Si pudiera elegir el mejor lugar para vivir, ¿cuál sería? ¿Ciudad, campo o playa? Playa ¿Casa o departamento? Casa ¿De una, dos, tres o cuatro habitaciones? Cuatro habitaciones, que sea grande, luminosa, tonar Señorita disculpe, todavía no hemos llegado a esa parte Bueno, Felipe sabe que encontrar la casa soñada, esa que nosotros tenemos en mente, es muy difícil Por eso nosotros nos esforzamos para ayudarte a tomar la mejor decisión Y también nos movemos no solo en Santiago, también en regiones para mostrarte casas, departamentos, incluso cabañas Y mientras seguimos acá en la encuesta, yo los invito a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales Y también tomen lápiz y papel porque aquí comienza el pabellón de la construcción Tu mejor experiencia inmobiliaria ¿Cuál es la otra pregunta? Pabellón quiere escucharte Y está reinventándose para seguir ayudándote a cumplir el sueño de la casa propia Llevando la información donde quiera que estés A través de su web Pabellón.cl Twitter Arroba Pabellón DLC Facebook Pabellón DLC Comparte y opina con Pabellón de la Construcción Hashtag Pabellón Responde Al fin lo que andaba buscando en la ciudad Jardín Edificio Parque Marina Este es un proyecto que realmente va a cumplir con todas tus expectativas Porque fusiona la entretención y la vida familiar Vamos a verlo Parque Marina se emplaza en un punto vital y privilegiado de Viña del Mar Calle 1 Norte 839 Podrás gozar de la maravillosa experiencia de vivir cerca del mar Rodeado de hermosas playas Lugares de entretención Y tranquilos paseos por la costa Reúne todos los servicios que necesitas para tu vida diaria Adicional a los exclusivos lugares de esparcimiento de esta turística ciudad Como lo son el casino El sporting club Los restaurantes Y muchísimo más Me encuentro en Avenida 1 Norte Aquí está ubicado el edificio Parque Marina Esta es una locación pero privilegiada Queda todo a la mano La arquitectura y el diseño de este proyecto Van a hacer que la armonía Hagan que tú y tu familia vivan como se merecen Vive como quieres vivir En un lugar con espacios comunes exclusivos Que te harán disfrutar a diario de un placentero y agradable ambiente Con quinchos para disfrutar en familia o con amigos Dos piscinas Sala multiuso Una gran terraza con una maravillosa vista a la ciudad Y verdes jardines con juegos para niños Disfruta de este encantador proyecto Si ya te gustó todo lo que vistes Entonces ahora hay que ir a conocer los departamentos Hay de 1, 2 y 3 dormitorios Son amplios y luminosos Y además están pensados para cada estilo de vida Vamos a conocerlos Este es el momento de decidir por tu futuro Y apostar por un nuevo concepto de vida Sé parte de este nuevo estilo Si quieres saber más sobre este proyecto Venga a visitar la sala de ventas que están ubicadas En 1 Norte 839 Aquí en Viña del Mar Los esperamos Para más información Visítanos en www.rentanacional.cl Para mí lo natural es muy importante Vivir en armonía y equilibrio El proyecto hoy en día es fundamental Y así también lo es para Renta Nacional División Inmobiliaria Quien creó un proyecto En donde combina lo natural con lo funcional Edificio Víctor Lamas Se ubica a un costado De uno de los polvones verdes De la ciudad de Concepción Con un entorno privilegiado Cercanos servicios y comercio Haz como yo y ven a conocer el proyecto Te va a encantar la terraza mirador También tiene piscinas Con hidromasajes Un super gimnasio Y también vas a disfrutar los quinchos Que mejor que vivir en espacios cómodos Y funcionales Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios luminosos Con excelentes terminaciones Y cocina equipada Ven y vive de forma natural ¿Sueña con vivir frente al mar? ¿O disfrutar de un hermoso parque privado? Entonces Edificio Mirador Playa Brava 2 Renta Nacional División Inmobiliaria Es lo que está buscando Ubicado en el mejor sector de Iquique En primera línea frente al mar Ya minutos del casco histórico de la ciudad Posee variados modelos de departamentos De 1, 2, 3 y 4 dormitorios Con finas terminaciones Piso fotolaminado en dormitorios Y cerámica en el resto de los espacios Ventanas termopanel con marco de aluminio blanco Vanitorio de mármol en baño principal Y cubierta de granito en la cocina Que además está equipada con horno Campana y encimera Todo esto junto a un equipamiento pensado Para disfrutar en familia O con amigos 2,950 metros de parque privado aproximado Terrazas con piscina Gimnasio y sala multiuso Y un espectacular mirador en altura Con quinchos Edificio Mirador Playa Brava 2 Un proyecto con ubicación privilegiada Y una vista incomparable de la bahía Acérquese a su sala de ventas ubicada En Avenida Prat 3002 Iquique Visite su página web www.rentanacional.cl O llame al número que aparece en pantalla 057-2450-296 También visite www.pabellon.cl Y conozca más detalles de este exitoso proyecto Edificio Mirador Playa Brava 2 Renta Nacional División Inmobiliaria ¿Te gusta Viña del Mar? Pero cada vez que vas Tienes que arrendar Ahorra ese mismo dinero de arriendo Y ten tu propio departamento En Edificio Parque Marina De Renta Nacional División Inmobiliaria Ubicado en el corazón de Viña del Mar Plena Avenida 1 Norte Una de las principales arterias de Viña del Mar A solo una cuadra de Avenida Libertad Que conecta con la mayoría del comercio Servicios, las playas Y toda la vida nocturna Viña Marina Parque Marina Ofrece nueve modelos de departamentos De uno a tres dormitorios Cada uno pensado para las distintas necesidades Con finas terminaciones Piso flotante en living, comedor y pasillo Y revestimientos cerámicos en cocina Logia, baños y terraza Además, espacios comunes Ideales para disfrutar Ven a vivir un nuevo concepto Donde se fusiona de manera elegante La vivienda y el comercio Ya que tendrá locales comerciales En su planta baja Lo que facilitará más aún tu vida Y tendrás más tiempo Para deleitarte De esta maravillosa vista Ven a disfrutar de la ciudad Con la mejor calidad de vida de Chile Ven a vivir en Parque Marina De Renta Nacional División Inmobiliaria Al fin lo que andaba buscando la ciudad jardín Edificio Parque Marina Este es un proyecto que realmente va a cumplir Con todas tus expectativas Porque fusiona la entretención Y la vida familiar Vamos a verlo Parque Marina Se emplaza en un punto vital Y privilegiado de Viña del Mar Calle 1 Norte 839 Podrás gozar de la maravillosa experiencia De vivir cerca del mar Rodeado de hermosas playas Lugares de entretención Y tranquilos paseos por la costa Reúne todos los servicios Que necesitas para tu vida diaria Adicional a los exclusivos lugares De esparcimiento De esta turística ciudad Como lo son El casino El sporting club Los restaurantes Y muchísimo más Me encuentro en Avenida 1 Norte Aquí está ubicado el edificio Parque Marina Esta es una locación Pero privilegiada Queda todo a la mano La arquitectura y el diseño De este proyecto Van a hacer que la armonía Hagan que tú y tu familia Vivan como se merecen Vive como quieres vivir En un lugar con espacios comunes Exclusivos Que te harán disfrutar a diario De un placentero y agradable ambiente Con quinchos para disfrutar En familia o con amigos Dos piscinas Sala multiuso Una gran terraza Con una maravillosa vista A la ciudad Y verdes jardines Con juegos para niños Disfruta de este encantador proyecto Si ya te gustó todo lo que vistes Entonces ahora Hay que ir a conocer los departamentos Hay de 1, 2 y 3 dormitorios Son amplios y luminosos Y además están pensados Para cada estilo de vida Vamos a conocerlo Este es el momento De decidir por tu futuro Y apostar por un nuevo concepto de vida Sé parte de este nuevo estilo Si quieres saber más sobre este proyecto Venga a visitar la sala de ventas Que están ubicadas en 1 Norte 839 Aquí en Viña del Mar Los esperamos Para más información Visítanos en www.rentanacional.cl No hay nada mejor que comenzar el día Con un paseo por la playa Y disfrutar del sol y la brisa del mar Pero lo mejor es vivir el descanso y el relajo Renta Nacional de Visión Inmobiliaria E INCONAC lo hicieron posible Edificio Mirador Playa Brava El placer de vivir junto al mar Mirador Playa Brava El edificio de vivienda más alto del norte Se ubica a un costado de Playa Brava, Niquique Inmejorable ubicación A pasos de la entretención y el comercio Goza de la vista al mar Desde la terraza Mirador Además de sus piscinas Gimnasio y Quinchos Me encantó el departamento Sobre todo su distribución Y las excelentes terminaciones Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Luminosos Con una inigualable vista Mirador Playa Brava Un nuevo estilo de vida Para mí lo natural es muy importante Vivir en armonía y equilibrio Hoy en día es fundamental Y así también lo es para Renta Nacional División Inmobiliaria Quien creó un proyecto En donde combina lo natural Con lo funcional Edificio Víctor Lamas Se ubica a un costado De uno de los polvones verdes De la ciudad de Concepción Con un entorno privilegiado Cercanos servicios y comercio Haz como yo y ven a conocer el proyecto Te va a encantar la terraza Mirador También tiene piscinas Con hidromasajes Un super gimnasio Y también vas a disfrutar los quinchos Que mejor que vivir en espacios cómodos Y funcionales Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios luminosos Con excelentes terminaciones Y cocina equipada Ven y vive de forma natural Algunos creemos que la diferencia Está en la vanguardia Para otros Están los detalles Para Renta Nacional Esto es un todo Y creó un concepto integral Edificio Las Palmas de Chihuayante Ven e intégrate a este nuevo estilo de vida Cercano a todos los servicios necesarios Para el diario vivir Pero rodeado por un entorno natural Otorgando una gran plusvalía A minutos de la ciudad de Concepción Edificio Las Palmas de Chihuayante Cuenta con accesos controlados Las 24 horas del día Además de espacios familiares Con una piscina Que tiene una terraza Con una inigualable vista Además de quinchos Sala de evento Y gimnasio Entrega inmediata Me encantó el diseño Y la funcionalidad De los departamentos De dos y tres dormitorios Con alfombra bucle Excelentes terminaciones Y cocina equipada Ven y vive Un nuevo concepto de vida Pabellón quiere escucharte Y está reinventándose Para seguir ayudándote A cumplir el sueño De la casa propia Llevando la información Donde quiera que estés A través de su web Pabellón.cl Twitter Arroba Pabellón DLC Facebook Pabellón DLC Comparte y opina Con Pabellón De la construcción Hashtag Pabellón Responde El color De las paredes De su casa Ideal Sería Blanco Blanco invierno Blanco hueso Blanco crema Verde Verde esmeralda Verde musgo Encontrar una casa Puede ser Definitivamente Más Entretenido Aquí en el pabellón De la construcción Sabemos que es una decisión Difícil No es fácil Encontrar la casa ideal Por eso sí Esta semana No la encontraste No te desesperes Porque nosotros sabemos Que estás pensando En ti Y también En tu familia Si el dato No lo anotaste No te preocupes Anda a nuestra página En internet www.pabellón.cl Ahí está la pestaña Pabellón TV Con todos los datos Que hoy día hemos revisado Aquí en nuestro programa Y mejor Te vamos a decir Que nos vamos a encontrar En 7 días más Y ahora nos vamos Antes de que Felipe Se dé cuenta Ya sabes Aquí está tu experiencia La mejor experiencia Inmodiliaria Azul Azul rey O azul petróleo Azul marino Azul eléctrico Ah Azul cobalto Azul claro O azul oscuro Azul 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 Gracias.